Las sombras del bosque Escrito por Eduardo Lignan Recuerdo el primer día en que llegamos a la cabaña, rodeados de la belleza del bosque, los árboles altos y el aire fresco. Era la escapada perfecta. Decidimos que podríamos acampar un par de kilómetros de ahí, en un escarpado lugar donde había una caída de agua y la vista era impresionante. Así lo hicimos y llegamos rápidamente al lugar en medio de conversaciones y anécdotas. El sitio era como lo esperábamos, verde, aislado y con una vista esplendorosa. De inmediato empezamos a montar nuestras tiendas y yo me dispuse a juntar leña para la fogata. No llevamos ni medio día cuando empezó a oscurecer, la tarde cayó y con ello empezaron a ocurrir pequeños incidentes que comenzaron a quitarnos. Al principio solo fue la comida. Algunos bocadillos desaparecían sin explicación. Pensamos que uno de nosotros los había comido sin recordar pero luego las cosas se volvieron más extrañas. Por ejemplo, los utensilios de cocina e incluso algunas de nuestras linternas empezaron a faltar. Pedazos de ropa y cosas brillantes era lo que desaparecía sin dejar rastro. Pero lo peor ocurrió una noche en la que decidimos montar guardia. Armados con una linterna y un par de palos nos sentamos alrededor de la fogata. Intercambiábamos teorías sobre los lugareños. Según rumores solían merodear por la zona para robar y hacer cosas malas a los campiltas. Pero en lo más profundo de mi ser sabía que había algo más siniestro en juego. No lo sabía con certeza pero ese presentimiento me acompañó durante toda la velada. Mis amigos se rieron al cansancio y se retiraron a sus tiendas. Yo la verdad tenía sueño y quise darme un rato más para mirar las estrellas. Fue la quietud de la noche con el crujir de las hojas como único sonido cuando lo vi. La luz de la fogata iluminó una figura pequeña, delgada, con una piel grisácea. La cual parecía estar hecha de piel de animales o quizás cubiertas de hiltas. Sus dientes afilados brillaban con luz y sus dedos largos terminaban en caras que parecían amenazantes. Esta criatura imposible desafiaba la lógica y se movía con una agilidad inhumana casi como si estuviera danzando en las sombras. No podía creer lo que estaba viendo. Antes de que pudiera reaccionar ese me miró directamente como si supiera que lo había descubierto. Un instante y en ese momento sentí que el tiempo se había detenido. Sin pensarlo me levanté despuelto a enfrentar lo que creía que era una broma de mal gusto. Pero también el peligro amenazaba nuestra tranquilidad. El pequeño ser se abalanzó sobre mí. Con un golpe rápido y por un instinto lo empujé hacia el fuego. Esta criatura se retorció entre las llamas pero mis instintos de supervivencia eran más fuertes que cualquier temor. La llamativa luz de fuego reflejaba el horror en su rostro deformado mientras trataba de escapar de entre las llamas. En un momento de compasión logré sacarlo de ahí. Aunque ya estaba herida y agonizante. El pelo de las pieles se incendió de inmediato y ese fuego lo aprisionó, quedándose atorado entre las pesadas rocas que colocamos para delimitar el fuego. Al gritar mis amigos se despertaron alertados por el alboroto. Al ver a la criatura en el suelo cubierto de cenizas todo se quedaron paralizados. No era un primate, felino o canino. Ni un simple animal del bosque. Era algo más. Una pequeña persona deforme con un aire de antiguo terror. Uno de ellos, temblando de asombro, sugirió que se trataba de un duende o chaneque. Una amiga que creía en cosas de cristales y esotéricas. Dijo que era un ser elemental o nada. Lo cierto es que nadie sabía que era esa criatura. Por su aspecto estaba lejos de ser inofensiva. Pero al mirarla comprendí que era un ser atrapado entre su naturaleza y el miedo que había sembrado. En ese instante sentí una mezcla de curiosidad y piedad. Esta criatura yacé a mis pies en una masa de pelo marañado todo quemado. Y esas garras me dieron la idea de que era parte de algún depredador del bosque. Quizás había más criaturas y eso me preocupaba. No sabíamos qué hacer con ella. Era demasiado importante el hallazgo para dejarlo solamente ahí o enterrarlo. Demasiado extraño para dejarla pasar por alto. Decidimos llevarla a la cabaña donde podríamos examinarla con más calma y a la luz del día. Mañana decidiremos qué hacer, dijo Mario con su voz temblorosa a pesar de su bravura habitual. Estaba muy nervioso de mirar eso sin explicación. Nos sentimos cansados y sucios. Nos tumbamos en el suelo y la criatura estaba entre nosotros. Era una macabra compañía. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba. La criatura con sus ojos vacíos pareció observarnos y juzgarnos. Era bastante extraña la situación. Cuando al fin conseguimos conciliar el sueño fue para despertar con un sobresalto apenas salió el sol y para nuestra sorpresa la criatura había desaparecido. El lugar donde antes se había estado se encontraba vacío. Excepto por unas pocas gotas de sangre seca en la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda como es que había podido desaparecer sin hacer ruido. Decidimos que lo mejor era marcharnos de ahí lo antes posible. Emprendimos el camino de regreso pero algo no estaba bien. El bosque que antes nos había parecido familiar ahora era un laberinto de sombras y sonidos extraños. Escuché un ruido detrás de mí, me giré y el corazón latía por el nerviosismo de la situación y no había nada. Solamente los árboles que nos rodeaban. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Pronto comenzaron los incidentes. Piedras cayeron del cielo rozando nuestras cabezas. Escuchamos voces, risas y gruñidos que parecían provenir de todas partes. El pánico nos invadió al no poder mirar nada y entonces Mario señaló. Son los amigos de la criatura, se quieren vengar de nosotros por la muerte de su compañero. Estamos perdidos, vámonos antes que nos maten. Empezamos a correrse en rumbo fijo cada vez más adentro en el bosque. Los árboles se van cerrando sobre nosotros formando una bóveda oscura que nos iba aprisionando. El sol que antes había iluminado nuestro camino ahora estaba oculto tras las copas de los árboles, sumiéndonos en una oscuridad que nos hizo sentir más miedo. No sé cuánto tiempo llevábamos corriendo cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El bosque nos había atrapado y ahora a medida que la noche se acercaba podía sentir la presencia de algo maligno acechándonos desde las sombras. Pasaron horas y no podía hallar el camino de regreso. Era imposible. No habíamos caminado tanto para llegar al sitio de la acampada. Incluso podíamos ver la cabaña a lo lejos, pero ahora el bosque se sentía más denso. Mirábamos un camino extraño a unas rocas que no estaban ahí. Y siempre regresábamos a un lugar donde salzaba imponente un árbol de nogal que estaba repleto de musgo. El bosque parecía que nos estaban huyendo poco a poco. Los últimos vestijos de luz se miraban en un atardecer naranja y dorado como un presagio de desgracia que íbamos a enfrentar. Con cada paso que estábamos dando, la sensación de estar siendo vigilados y perseguidos se iba intensificando. Las ramas de los árboles se agitaban sin viento. Sus sombras se retorcían y entonces una amiga dijo que debíamos parar. Era inútil seguir avanzando. Estaba claro que de algún modo el bosque nos estaba llevando una trampa. Pero Mario dijo que en realidad eran criaturas que buscaban venganza, que no íbamos a sobrevivir. Él evidentemente estaba en una crisis de nervios y nos contagió su pesimismo. Caminamos un buen tramo sin darnos cuenta de que se había quedado sentado en una roca. Cansado y harto, ya no quiso seguir y buscar la salida. Pretendía quedarse ahí y que se lo llamaran las criaturas. Nunca pensó que sus deseos serían realidad. Los otros dos, al igual que yo, estaban paralizados. Llegamos a un camino de tierra y de repente un grito desgarrador rompió el momento de tensión. Era Mario. Corrimos de regreso donde se había quedado y al llegar ya no estaba. Solo quedaba su mochila tirada en el suelo, abierta y revuelta. El pánico se apoderó de mí. ¿Dónde había ido? ¿Qué le había pasado? Los otros dos, al igual que yo, estábamos paralizados del miedo. Buscamos a nuestro compañero a gritos pero solamente el eco de nuestras propias voces no respondía. La noche se había convertido en una pesadilla y nosotros éramos las víctimas. Decidimos seguir adelante y el pánico nos hizo hacerlo. De cualquier manera ya no podíamos hacer nada por nuestro amigo. Y en tanto tratábamos de encontrar un camino, la sensación de ser perseguidos hacía cada vez más evidente. Escuchábamos osorros a la espalda, risas burlonas que nos helaban la sangre, pasitos entre la maleza que me hacían temblar. Y luego vi algo moviéndose entre los árboles. Eran unas figuras oscuras, pequeñas y delgadas que se iban deslizando entre las sombras. Corrimos lo más rápido que pudimos pero era inútil. Aquellas cosas nos seguían más rápido que nosotros. Tropecé con una raíz y caí en un profundo barranco. Al llegar al fondo del mismo adolorido cerré los ojos esperando lo peor. Cuando lo sabría una de las criaturas saltaba centímetros de mí. Sus ojos estaban brillando con una luz enfermiza y sus dientes afilados como cuchillas se hundieron en mi brazo. Grité de dolor mientras intentaba liberarme pero era demasiado fuerte. De repente sentí un tirón y la criatura me soltó. Me incorporé jadeando y vi cómo se alejaba corriendo. Me encontraba solo, perdido y herido en medio de un bosque lleno de horrores. No sabía si podía salir vivo de ahí pero lo que sí sabía es que nunca volvería a ser el mismo. Estaba tan adolorido que no podía pensar con claridad y de repente un grito desgarrador rompió el momento. Me hizo volver a la realidad. Era la voz de uno de mis compañeros. Enseguida lo miré bajar por el barranco en mi dirección y mi corazón se aceleró. ¿Qué había pasado? Me puse de pie y corrí en dirección a los gritos sin importar el peligro. Los encontré a unos metros de distancia corriéndose a mí con el rostro lleno de terror. Corre, hay más, son como monstruos, gritaban jadeando. ¿Monstruos? Grité confundido. Sí, se mueven rápido esas cosas, son de verdad diablos que nos persiguen. Las vimos por todos lados entre los árboles detrás de las rocas. Era como si estuvieran tratando de llevarnos a alguna parte, dijo mi compañero señalándose a lo profundo del bosque. El miedo creció en mí. Teníamos una idea de ser perseguidos por criaturas que claramente pertenecían a ese ambiente hostil y nos querían llevar a una trampa aterradora. Pero no podíamos quedarnos quietos. Teníamos que seguir corriendo y si nos deteníamos estaríamos a merced de esas cosas. Sin embargo, cuanto más corríamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos atrapados. El bosque parecía haberse vuelto mal tenso, los árboles más altos y cercanos entre sí. Los chillidos de las criaturas se intensificaron y pronto pudimos ver su presencia a unos metros de nosotros. El sonido de rocas siendo arrojadas desde alguna parte de los árboles se hizo presente. Nos detuvimos jadeando y nos miramos unos a los otros. Sabíamos que habíamos llegado al final. Esas cosas nos rodeaban y iban de un lado para otro entre los árboles como espectros malignos. Estaban arrojando piedras, ramas, tratando de separarnos. No podemos seguir así, dije con mi voz temblorosa. Tenemos que enfrentarlos. Asentimos todo aunque sabíamos que era una locura. Pero no teníamos otra opción. Tomamos piedras y palos y decidimos confrontar esas cosas sin importar las consecuencias. Las criaturas se acercaron rodeándonos en una danza macabra. Podíamos sentir su presencia, su odio. Pensé en mi familia, mis amigos, en todo lo que había dejado atrás. Me terminé resignando a mi destino. Justo cuando creí que todo había terminado una luz cegadora iluminó el bosque. Una bola de fuego descendió del cielo cayendo unos pocos metros de nosotros. Con un estruendo un suordecedor impactó contra el suelo levantando una nube de humo y cenizas. Era una especie de bengala que brillaba con mucha intensidad. Las criaturas aterrorizadas por la luz se dispersaron en todas direcciones. Aprovechando la confusión nos pusimos de pie y salimos corriendo. Corrimos sin mirar atrás y de repente escuchamos una voz que nos estaba llamando. —¡Alto! ¡Esperen! —Nos detuvimos jadeando y volvimos. Un hombre vestido con ropa raída hace un rifle al hombro y se acercó a nosotros con cautela. Parece un habitante de la zona curtido por la vida en el bosque. —Este lugar no es seguro para ustedes —dejo con una voz áspera y profunda. —Dígame. —Sin dudarlo lo seguimos. —¿Qué otra opción teníamos? —El hombre nos condujo a través del bosque por senderos que solamente él parecía conocer. A medida que avanzábamos la luz del alba comenzaba a filtrarse entre los árboles, revelando un paisaje desolado y misterioso. Así llegamos a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. El hombre nos invitó a entrar y estábamos exhaustos y aliviados. Mientras estábamos desayunando preguntamos al hombre sobre las criaturas que habíamos visto. Nos contó historias sobre espíritus del bosque, sobre seres antiguos que habitan esas tierras. —Ustedes han tenido mucha suerte —dijo mirándonos con seriedad. —No muchos logran escapar de este lugar. Le preguntamos por Mario, pero el hombre negó con la cabeza. —Algunos no tienen tanta suerte —nos dijo simplemente. Cuando amaneció, nos despedimos del hombre y continuamos nuestro camino. Salimos del bosque y nos adentramos en un camino familiar hasta que llegamos a la cabaña donde nos habíamos quedado. Tomamos todo e inmediatamente nos fuimos. A medida que nos alejábamos, el bosque se desvanecía a la distancia y con él la pesadilla que habíamos vivido. Nunca volvimos a ver a Mario, y aunque muchas preguntas quedamos en respuesta sabíamos que nunca volveríamos a adentrarnos en el bosque. Vaya que tuvimos problemas con la familia de Mario y con las autoridades, pero habíamos enfrentado nuestros miedos y habíamos sobrevivido. Solamente que, como saben, este tipo de experiencia te marca para siempre. ¡Suscríbete al canal!